Quisiera olvidarme de ti, pero no puedo Quisiera correr, abrazarte y tengo miedo Tus caricias aún las puedo sentir sobre mi cuerpo Y esos besos de pasión que me diste, ya no los quiero Tú juraste que siempre me amaste y fue mentira Solo recuerdo que un día te fuiste y te llevaste de mí Mis sueños, te los llevaste tú, mi vida, te la llevaste tú Mis horas de amor, mi corazón Mis ilusiones, te las llevaste tú Mi alma, te las llevaste tú Mis besos de miel y todo mi ser Mis caricias, te las llevaste tú Mi llanto, te las llevaste tú También todo mi amor, te lo llevaste tú